No imaginé que pudiera pasar No voy a llorar si te amo y te odio ¿Cómo superar? Todo es de mar, sé que en algún sitio yo voy a encontrar Un amor igual y cuando te extrañes no voy a olvidar Todo es de mar No voy a llorar, no, no voy a llorar Todo pasará No voy a llorar, no, no voy a llorar Todo pasará Todas tus mentiras, todo tu desamor Todo pasará Todas tus mentiras, todo tu desamor Todo pasará Soy el vínculo y es malo eso Y cuando recuerdes en algún lugar Los besos que te di, el amor que sentí Y quiero que me olvides, no vuelvo a buscar Todo es de amor, todo es de amor No voy a llorar, no, no voy a llorar Todo pasará Todo pasará No voy a llorar, no, no voy a llorar Todo pasará Todo pasará No voy a llorar, no, no voy a llorar Todo pasará Todo pasará Todo pasará No voy a llorar, no, no voy a llorar Todo pasará Soy Elvin y es malo eso Soy Elvin y es malo eso